bienvenidos al canal dedicado al fanático sensei ya les saluda oscar andrés fundador y administrador de la página mundo sensei 89 en el vídeo de hoy en nuestra sección de críticas y opiniones hablaremos sobre el caballero más sabio dentro de los cinco santos protagonistas shiryu dragón así que si están listos empecemos esto es mundo sensei 89 antes de comenzar con el vídeo vamos a dejar en la parte de arriba el vídeo de la segunda edición de nuestra sección sencilla extra extra para que después puedan verlo recuerden que si quieren más vídeos de sencilla solo tienen que presionar el botón rojo para suscribirse al canal y activar la campanita para que le lleguen notificaciones de nuestros vídeos shiryu es el caballero del legón durante las guerras santas en el siglo 20 shiryu es considerado como el más prudente y sabio dentro de los santos de bronce siendo que fue discípulo del gran anciano maestro el caballero dorado doco de libra shiryu tiene un tatuaje en la espalda un dragón que aparece cada vez que su cosmos se eleva al máximo y cuya garra derecha marca el punto exacto donde se localiza el corazón de shiryu cuando al no dominar bien su técnica deja ese espacio desprotegido se dijo en next dimension que sólo ante los hombres destinados a la armadura de libra se revelan esa clase de tatuajes un rasgo que comparte con su maestro doco ya que en su caso la cara de un tigre se revela en su espalda cuando libera todo su poder simbolizando en cierto modo lo que se dice en la cultura china acerca del tigre y del dragón shiryu es una persona noble con un fuerte sentido y honor siempre destaca por estar dispuesto a sacrificarse por sus amigos y asimismo les demuestra una gran gratitud y lealtad como pudo verse cuando sella le salva la vida en su combate en el torneo galáctico su sentido de sacrificio fue lo que hizo reaccionar a shura y por ello éste le brindó su cosmos para poder usar su técnica excalibur frecuentemente shiryu se desprende de su armadura por creer que ésta lo hace dependiente de ella y no puede desplegar todo su poder llevando su cuerpo hasta límites inesperados shiryu parece representar muy bien los ideales de los santos de atinas pues por ello estaba motivado a vencer a máscara de muerte que no se comportaba como un guerrero noble y digno asimismo shiryu no es una persona que se deje llevar por la furia y el odio salvo la única vez que de veras mostró toda su rabia contra la máscara de muerte el caballero de adegón afirmó odiarlo con todo su ser y descargaría toda su furia sobre él hasta haberlo muerto por tocar a su mayor tesoro en el mundo shunrei y aún sintiendo odio por su enemigo shiryu fue incapaz de atacar con ventaja a su enemigo y se desprendió de su armadura para pelear en igualdad de condiciones la muerte de su maestro lo afectó terriblemente como puede verse en next dimension en donde toda su compostura se vino abajo al tener en sus manos el bastón de doko y al verlo nuevamente en el pasado el santo dragón no pudo contener su emoción su maestro joven incluso lo llama aburrido pero es parte de la personalidad de shiryu ser una persona noble y leal sin embargo en la saga de hades le dice que es bastante testarudo al entre meterse en la batalla de su maestro contra shion de aries en el spin off sensei omega shiryu es un hombre sabio y de ánimo calmado meditativo y reflexivo él se rige por el deber y cree ciegamente en el destino de los santos de atena que nacen predestinados a vivir para proteger la paz y el amor en la tierra como maestro de su hijo shiryu puede ser muy duro y estricto además de disciplinado pero esa es su forma de formarlo para que su hijo se convierta en un santo de atena él quiere de corazón tanto a su esposa como a su hijo como un santo de bronce su velocidad se sitúa normalmente entre más uno su armadura de bronce puede resistir un frío descendiente hasta menos 150 celsius antes de romperse un hecho destacable de shiryu es que a pesar de tener limitación física de perder la vista en varias ocasiones a lo largo de la serie es que está acostumbrado a pelear en este tipo de situaciones su ceguera también le ha salvado la vida a sus compañeros en algunas ocasiones cuando por ejemplo gracias a la falta de su vista pudo descubrir la ilusión proyectada por saga en el templo de géminis sin lugar a dudas shiryu es un gran caballero de bronce y uno de los mejores personajes en senseia incluso muchos fans han comentado que dentro de los cinco santos de bronce es el más indicado para que en un futuro se convierta en el patriarca del santuario bueno y ustedes qué piensan qué opinan del santo de dragón creen que shiryu es el caballero de bronce más poderoso escriben sus opiniones en los comentarios si les gustó el vídeo no se olviden de darnos un like compartir el vídeo presionar el botón rojo para suscribirse al canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones de nuestros vídeos y seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren colaborar con el canal pueden ir a nuestra página de patreon el link está en la descripción conmigo será hasta un próximo vídeo y no dejen de arte su cosmos hasta el infinito chau